Renault llama a reparar a más de 10.000 coches eléctricos Zoe por un riesgo de desgaste precoz de los tubos de los frenos. El grupo automovilístico francés inició la operación a principios de año y afecta a todos aquellos vehículos fabricados entre 2012, cuando se lanzó el modelo, y el 6 de octubre de 2014. Según la compañía, hasta la fecha no se ha registrado ningún accidente a causa de este problema. Exactamente el riesgo proviene del frote entre los tubos que transportan el líquido para frenar y las pantallas de paso de las ruedas y que pueden deteriorarse antes de tiempo. Anualmente salen de la fábrica de Flins al noroeste de París 40.000 Renault Zoe.